Muy buenas a todos, estamos aquí en NSR, Nuevo Executary Rex, soy Arfa707 y estamos continuando esta serie de Kingdoms Come Delirance, la que lo dejamos, que tiene que conseguir una armadura en un cofre y ya la tengo aquí, voy a equipar todo, todo es robado como es lógico, y os voy a decir de la manera que lo he conseguido, el cofre para que lo recordéis era este, que ya está abierto, como veis no hay nada, y como se hace con una ganzúa, ¿Y dónde se pueden comprar ganzúas? Pues muy sencillo, se compran, se compran, se compran, se compran aquí, Miren, es este hombre, dice que comerciar, rompe una ganzúa, así que compran más de una, y aquí ganzúa, como veis le vendí este escudo, le vendí este hacha, le vendí un montón y este arco, Han robado, y para poder vender le tienes que bajar el precio, y actualmente tengo 13,4, que fue lo que me sobró, y ahora, en teoría, si yo me monto en mi caballo, Y hablo con este hombre, y hablo con este hombre, vale, mal hecho, tengo que estar desmontado, y hablo con este hombre, pues tengo una buena idea, necesito seguir aquí, Ok, ahí está, me abre la puerta, y podemos marcharnos, objetivo cumplido, enterrar al otro ser escribido, Huir del castillo, e ir hacia, se le dicen, que eso está, que eso está, eso está, eso está, eso está aquí, Lo vamos a poner aquí, así que tenemos aquí, hacia allí, Vale, llevo un arco, como veis, lo veo unas cuantas flechas, no sé ni cómo se dispara, ni cómo se apunta, así que, Bien, y llevo también, eh, será por aquí, supongo, Eh, sí, supongo bien, y tengo también, Una espada y un escudo, robado, como un tólogo que tengo, Y ya está, lo único que he hecho, Se puede pegar el caballo, también, No me refiero porque pueda haber, Puede haber enemigos, y Un campamento, Ok, Puede haber enemigos, y si la gente, Y si la gente de algún arma, se asusta, Vuelve para casa, misión iniciada, Contra a tus padres, Objetivo iniciado, Vale, vamos a ver, Porque creo que estamos ya, A ver si estamos ya, Y a ver qué ocurre ahora, Todo masacrado, Un caballo, Un caballo, Una casa, Buah, Y ahí está el castillo, Vale, Contra a tus padres, Ok, Yo los encontré, Partida guardada, No sé dónde estamos, En qué parte, Vale, Estamos aquí, En el puente, Y ahora voy, Andando, Y, Aquí puedes escallar, Si puedo subir, No, No puedo subir, Le da un perivoltio, Y hay una puerta, A ver qué lo encuentro por aquí, Vamos a ver si se puede encontrar aquí, Que parece que tampoco, No, Se está intentando usar un equipo, Que requiere capacidades, De que se uno, Vale, Le doy aquí a punta, Y dispara, Y como lo mantengo, No se puede mantener, Si tiene que poder mantener, Mira, Manzana, Paso, Vale, Se tiene que poder mantener, Y se, En el inventario, Averiguarás, Requisitos exactos, Y, Arco, Q, Un arco ordinario, Hecho por alguien hábil, Con la talla, Y con un, Tipo adecuado de madera, A su, Vale, No te deje engañar, Vale, Muy bien, Pero este es el tipo de arco, Pero no te explico como se usa, No tengo ni idea, Vale, Aquí, Aquí la pone, Ah, No la pone, No, No he hecho nada, Vale, Vale, Parece que pasa aquí, Un, Un huracán, Ha descubierto, El trompo para pescar, El armed grande, Ah, Mira, Mira, Ok, Ok, ¿No? Una, Una arena, gana en el gobierno con todo esto me perderá vale joder a ver si hay algo no hay nada estoy llegando a la parte del molino por la que bajé soltamos el molete y yo vine de... no esta es la parte principal de la aldea esta es la entrada esta es la entrada esta es la entrada que por aqui no puedo entrar ni de coña voy a dar toda la vuelta al muro me estoy cansando vale proseguimos no encuentro por donde entré por donde salí que diga me ha dado un susto ahi tenemos a alguien no sé si el enemigo variado o que es lo que es comentario mas parece un soldado lleva mas asi que que eso eh nos cubrimos eso eh parece que vamos bien eso eh bien buah es dificilisimo basta me riendo ahora como van a dar bandido ahora como van a dar bandido dejadlo ir desarmado continuo ganando en el combate no 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 me voy a si es que para mi que no si le doy se escapa si no la puede cargar o no pues no pues se escapa vale y estaba aquí saqueando espérame flecha un pan para que lo quiero vale ok ok el padre murió aquí gracias 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 y la madre gracias 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 siguiente misión busca una pala busca una pala busca una pala y donde puede haber una pala hay perro y donde puede haber una pala que es otra por toda esta zona de aquí toda la zona y donde puede haber una pala aquí se utiliza la pala la pala se utiliza para 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 acabar con lógico entonces tiene que haber cerca de una construcción una pala claro lo malo es que es que de donde se abrió una pala porque está todo reventado pero aquí hay una pala una pala no en un estado lo puede haber una pala estoy mirando bien bien no me salte nada de nada ahí no se puede entrar aquí tiene que haber una pala seguro vaya por aquí tiene que haber una pala seguro esto es una horca esto es una guadaña eso es un arao más de lo mismo tampoco hay nada ni por aquí me podían reducir aquí pero pala no donde mierda estará la bala pero si veo que tardo mucho lo cortaré que comerciante puede ser que hay una pala puede ser ¿qué pasó? ¿qué pasó? ole una pala lo cortaré Sí, ese es él. ¿Qué tiene que ver con algo? Parece que ese perro sabe exactamente por qué va para ti. Estás pegando los poquets de los hombres. ¿Qué importa lo que estoy haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quieres que burro a mis padres? Así que burro a ellos y me dejaré. Te interrumpí a robar los muertos. ¿Es por eso que eres tan malo? ¿Qué te interrumpí? ¿Tienes un malo de honor? ¿Y qué de eso? El perro no tiene más necesidad, Cormac. Y ahora que pienso de eso, tu espada me haría bastante bien también. ¿Te interrumpirás sin una espada? ¿O te interrumpirás como el perro de aquí? El único modo que tocas esta espada es cuando lo cojo en tus brazos. ¿Eso es por eso? ¿Eso es por eso? ¿Eso es por eso? ¿Eso es por eso? ¿Eso es el final? ¿Eso es el final? No hay igual. Ya tengo la pala. Así que. Coge la pala. Bueno, pues ahí sí que se quede. Ya vamos a acabar. Vamos a acabar donde he dicho antes que le parecía bien. Así que. Vamos atrás de la casa. Comenzar a acabar. Mira guagua. Vino arroba. Vino arroba. Vino arroba. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Te necesitas ayuda? ¡Suscríbete! ¿Es él? Sí. ¿No puedes ver la espada? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Es Bíšek? ¿Quién crees que somos? Los hermanos de Franciscos? Te preocupes de todo lo que tienes. Especialmente esa buena escala, que no tiene uso a un pezón como tú. ¿Puedes ver el pensamiento? Es mi espada su padre. ¿Tienes él? No creo que él va a necesitarme. Escucha aquí, chico. Si te mandes la espada, yo podría simplemente dejarlo. Si no, estás en una reunión de familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te muestro, Quítelo, el hermoso. Ay, que me corté el hombre. Como sea. ¿Para que te costa un poco de sangre? se puede hacer algo la comisión tabo estamos jodidas no, no la escondas es lo mejor que puedes hacer maldita madre mía y ahora qué? me ha dado lo mío? lo del vecino? todo lo que debía por la maíz de la sangre seguro que tu padre nunca hubiera imaginado que sea tu sangre creo que hay una palabra para este momento bueno ya te ha montado no, 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 no 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 no, no no, no 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 vale no 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 ha salido por otra puerta a la cruzada va a ver vuelta a casa misión completada despertar misión iniciada despertar tengo una venda tengo una venda inventario no sé como se fue un sueño me he bajado a morder al suelo no sé dónde estoy va pero esto que es, si parece que es drogado venga porque si no agido aumentado me ha cazado joder tío muy bien que me estáis pilando un ratito no 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 Vale, está cargando, ya me ha terminado esta cinemática, segundo acto, barra, barra. Venga, ya estamos aquí, ve. Ok, ¿dónde estoy? ¿En Scalitz? Estamos en mi abuelo en Rete, no sabía dónde ir. ¿Qué pasó? ¿No recuerdas nada? Creo que eso no es sorprendente. Te encontré en Scalitz después de esos bandidos atacaron a ti. Pensé que lo hicieron para ti, pero aún estás respirando. ¿Por qué en el nombre de Dios te volviste ahí? Fue una locura. Se mataron a todos los que no salieron. ¿Mos padres? Quiero burlarlos. Tengo que... No te preocupes, me cuidé de eso. Gracias. Algún buen cristiano haría lo mismo. Ahora dormes, necesitas tu fuerza de vuelta. Perfecto. No te preocupes, no te preocupes. Estás despertado. Buenas tardes. ¡Venga! Me hace un poco de conversación. ¿Estás en suerte? Estaba en Scalets y vi a Zbyshek y sus tajos. Yo intenté distraerlos, pero no hubiera sido de uso si esos soldados de Tannberg no hubieran llegado. Estaban buscando a ti y escataron los bandidos. ¿Searchan para mí? Sí. Señor Divish les envió, ledo por el Capitán Robard. Entonces, dime, ¿por qué es un señor de tan alto sentido interesado en un blacksmith? Señor Divish les prometió a que Radzik se vea después de mí. Pero por qué deberían cuidar, no sé. Vale. ¡Oh, estoy cansado! No estoy sorprendida. Te daré agua y algo para comer. En el tiempo, resta. Estás aún muy bien. No, no, no. No, no, no. Are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in Lower Castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanisch of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know, Sir Radzig. But I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. You insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you. And for medicine. That's a good deal of coin you owe him. I've been lying here two weeks. Oh my God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle you wouldn't be here at all. I know you both my life. And I repay my debt. You have my word. Alright. But before you go to town you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Vale, ok, perfecto. Volvemos a ruedo. Volvemos a ruedo. Tengo más hambre que que... ¿Qué hay aquí? Ah, todas mis cosas robadas. Con que quito aquí, tomar todo, es más fácil. Con que quito todas mis cosas robadas. Vaya, vaya. Escudo, aguja, armadura. Con que quito. Esa es. Perfecto. ¿Dónde he dicho que estaba la comida? ¿Dónde he dicho que estaba la comida? La comida. Bueno, este es mi nuevo hogar. Según... Según esto es mi nuevo hogar. Lo que he podido leer aquí es mi nuevo hogar. Entonces, pues, aquí hay cosas. ¿Cómo puede ser? Miren el mapa. Dejanos mapas, martillos... Pociones... Vendaje no. Puedo dejar más... No, eso no. Comentario. Puedo dejar más champiñones. Esto también. No sé qué. Vale, lo tengo todo puesto. En trima he dicho que puedo comer, pero no sé dónde. Ah, esto, tortillas. Pilla, pilla. Mienes y miedo. Qué gratis, qué gratis. Ahí está. Mi entorio. Comida. Panecillo. Como la comida. Parecido ahí. Así que... Vamos para afuera. Y esto es el molino. Este es el molino. Ok. El molino. Este que es la noche. Vamos a poner este hombre. ¿Qué? Creo que era un pobo, ¿eh? Mi nombre es Peshek, y yo soy el miller aquí. Ya te conocí mi nieta, Teresa. Ella tomó la atención de ti por dos semanas mientras estás en limbo. Y hablando de ti siendo la puerta de la muerte. ¿Qué? 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 Este es lo que hay de mí, claramente. ¿Qué pasa con alguien? ¿A quién no se ha hecho? Eso es muy bien. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? No, no se ha hecho. Es un trabajo como cualquier otro. Solo este trabajo requiere, digamos, la moral moral. ¿Por qué no se ha hecho? No hombre que se ha hecho. ¿Es el trabajo de la ejecución? ¿Para qué esperaba que te enviaste a la tierra? Me parece que vamos a hacer algo interesante aquí. El problema es que se buried el ring por el gibbet, junto con el villano que se encarnó mientras se vestía. Dios mío, ¿me quieres que me diga un corp, tomar un ring y dar a tu amigo en Kohelditz? No hay nada secreto para ti. Money first, morals later. El hombre fue muerto. Cuando mi corazón se acercó a la idea que es disrespecable a un corp, nunca leí el libro. Venga, Flores. Vamos a pasarlo porque va a ser bla 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 bla... Vale. Perfecto. Bueno, pues estamos aquí. Así que esta es la misión que nos ha pedido. misiones esto podría decir es un mapa completo y estamos aquí ojo bueno chicos lo vamos a dejar aquí esto ha sido un poco poner situación de este capítulo y hasta otra adiós y